Comparte con nosotros Héctor Benjamín Olea Vivista Entonces hoy vamos a continuar Mira, sería un placer Bueno, es un placer para mí estar con usted de nuevo Me alegro cada día Cada jueves estar aquí Con Yoli y Carlos, como no Anabel y Juan Carlos y mi amigo Isaac Es un placer, verdad Y agradezco siempre la oportunidad de poder estar Con ustedes, compartiendo las ideas Que uno vive trabajando Digamos a diario, gente como yo Viva trabajando mucho a nivel intelectual Y a veces ni siquiera en las mismas En las mismas congregaciones Tenemos mucho espacio porque algunas ideas Que uno plantea no caben ahí Entonces uno tiene que buscar su espacio propio Para hablar, y yo soy experto buscando Los míos La idea es que nosotros queremos Abordar algunos aspectos hoy del tema Pero darle una conclusión positiva O sea, ya tenemos dos semanas hablando del tema Quisiéramos dar Estas mujeres eran fuertes Sí, pero Bueno, hay que retomar la idea A presentar el tema Sí, y finalmente queremos terminar Con algunas ideas De manera de síntesis Para ver hasta qué punto La Biblia es misógina Y hasta qué punto La misma Biblia es capaz De presentar Algunos argumentos o elementos Que nos permiten Criticar esa postura El tema es La mujer El papel de la mujer En la Biblia O cómo se ve la mujer En la Biblia Bien, decía entonces Que básicamente El problema comienza con una antropología Hay dos antropologías En el mismo Génesis Y eso es parte De la síntesis Que queremos hacer Génesis 1 Nos da una antropología En la que Dios dice Hagamos al hombre Decir al ser humano Varón y hembra Lo creó De esa perspectiva Se entiende que El hombre y la mujer Vienen a existencia En un solo acto de creación Creado en iguales condiciones Y también portando La imagen de Dios En igual proporción Y calidad Ahora luego resulta Que hay otro relato En Génesis 2 Que es la que trae El problema Y que es por cierto El relato Que más resonancia Ha tenido En la práctica Eclesial Y el pensamiento Cristiano Que es Que la mujer Fue creada De una costilla Del varón Con posterioridad Al varón Obviamente Inferior al varón También El concepto De ayudidonia Por ejemplo Estamos en el mes De la familia Y es muy común Señalar a la mujer Como ayuda idonia Pero resulta Que la expresión hebrea Exerkened Do Realmente Lo que significa Es parecido Al varón Semejante al varón Y presenta a la mujer Como un ser creado Para una existencia Instrumental Es decir No se presenta Al varón Como ayuda idonia Porque no Es que la mujer Es creada Parecida al varón En vez de ser Como el hombre Según el relato De Génesis 2 Que es creada Imagen de Dios Este relato Plantea Que la mujer Es creada Parecida al varón Por eso Él dice luego Este hueso De mi hueso Y carne de mi carne Dice quien Génesis 2 Ahora bien Ahí hablaban Adán Sí Entonces Correcto Ahora que resulta Ahí hablaban Tiene una clonación Ahí Bueno Se está hablando De que Se sacaron Ahora Que resulta Que la antropología De Génesis 1 Ha originado También entonces El origen De una leyenda Y es de Lilith Que resulta De quien De Lilith Lilith ¿Quién es esa? Bueno Lilith es una figura Que surge En un ambiente judío Miren porque Por ejemplo Tomando el relato De Génesis 1 Se nota que Si Dios hizo al hombre Y la mujer En iguales condiciones Y en el mismo acto creativo ¿Qué pasa entonces Con un relato De Génesis 2 Que dice Que la mujer Va a quedar después? Entonces hay un problema Se supone que Hubo una mujer Ahí primero Antes que la que Se relata En Génesis 2 Es el que me hizo De nuevo Cambio el favor Bueno de nuevo Ok Dígame de nuevo Según el relato De Génesis 2 Que es muy conocido Génesis 2 7 Dice que Dios quiere al hombre Primero Sopla dientes de vida Luego hace Más adelante Crea al ser humano Hace al varón Caer en un sueño Y de una costilla De él saca a la mujer Ok Eso es en Génesis 2 Ahora resulta que En Génesis 1 Plantea otra situación ¿Cuál? ¿Cuál? De que Dios dijo Hagamos al hombre Varón y hembra lo hizo O sea el ser humano Varón y hembra lo creó Eso presenta la perspectiva De que Dios hizo al hombre Y a la mujer Varón y hembra En un solo acto creativo Nadie por debajo de nadie Y nadie En un acto posterior ¿Y dónde aparece Lilith? Bueno ahí viene ahora Si en Génesis 1.27 Se plantea que Dios Queda al hombre Y la mujer En un solo acto creativo ¿Qué pasó con esa mujer? Que desaparece en el escenario Y luego entra Génesis 2 Una mujer sacada De la costilla Del varón Ok Ahora bien La Biblia no registra Nada de Lilith Pero es una figura Que es originada Por una Digamos así Especulación Filosófico Si si quiere Mistérica De los judíos Que da origen Digamos con una razón Y es que ¿Qué pasó con la mujer? Según el relato De Génesis 1 Ahora bien Entonces Lilith vendría a ser La primera esposa De Adán Pero la presenta De una manera negativa ¿La primera? Sí Es una leyenda El primero una leyenda Ahora resulta Que Pero aquí viene Pero se tuvo a Lili Tuvo a Eva Y la culebra Sí Pero ahí Pero ahí Aquí viene el ¿Pero qué? ¿Lo que te dijo? No, no, no Ahora Ahora Aquí resulta Que mira El asunto es Que Se presenta Entonces Fíjate que A diferencia de Eva Que es Creada como su Yudada varón Esta la presenta Como rebelde Perversa Tanto así Que cuando Imá Tiene relaciones Íntimas Aparentemente La postura Que más le gustaba Adán Que por cierto Era la postura Que los rabinos Consideraban Que era la mejor Para hacer el amor Era la postura Del misionero ¿Y dónde está el secreto? Mujer de bajo Bueno Eso es mitología Exacto Exacto Para yo caer En su cultura Por eso Por eso Por eso yo quise Traer aquí Un libro Mira Yo quise traer Un libro Para La postura Del misionero ¿Y cuál es? Aquí vamos En todo caso No sé Bueno La mujer acostada Sí Y entonces El hombre la penetra No de frente Pero La asunto Es que habría Varias opciones Pero en todo caso Lo básico es Hombre arriba Mujer abajo Bien Entonces Lili dice No pero espérate Si tú y yo fuimos creados En iguales condiciones Yo no voy a entrar contigo En esa relación Que me pone por debajo de ti En alguna manera Me muestra como inferior Entonces Finalmente Finalmente Lili Tiene que desaparecer Del escenario Porque una mujer rebelde Y no encajaba No pero espérese Que le dijo Lili Con respecto a esa posición Termina elito La idea es que Lili Dice Mira Ahí no Pero el asunto es este ¿Por qué Los rabinos Que entendían Que era la postura ideal Para hacer el amor Influyen Y meten En la mente De Adán Según en el relato Que eran las posturas Que le gustaba Adán Parece que Adán No sabía de otra Entonces Cada vez que iba a entrar En una relación Con Lili Lili dice No pero espérate No Así no Tú y yo fuimos creados En iguales condiciones Entonces yo no puedo Tener una relación Contigo íntima Cuando yo fui creado Igual que tú Y esa relación Me pone por debajo Y entonces vino El que Lili Por un proceso Un poquito complicado Desaparece del escenario Y luego Pero espérate Me va dejando otra vez Con ese punto Supensivo El lista Y teólogo ¿Qué le dijo Lili Como él entonces Que ella quería subir Yo tengo otra versión No yo tengo Yo tengo otra versión Que no es la que Nuestro teólogo Primera que yo oigo Estas cosas Yo entiendo Que la postura Por la cual Lili Enfrentó a Adán Era precisamente Porque la postura Que a Adán le gustaba Es la postura De sometimiento animal Es decir Por él la mujer En cuatro Como le decimos vulgarmente Y ella entendió Que esa no era Una postura amorosa Sino que tenían Que mirarse a la cara Y ella es la que insiste En decirle Yo no soy un animal Para que tú me trates Es como un animal Lilith Sí Y entonces Yo soy igual que tú Y sobre todo Porque no te la Biblia Lilith En cuanto No, tú la puedes buscar En YouTube La puedes buscar No, pero la Biblia Pero de cosas Eso es mitología 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 Hebrea Entonces Perdón Para terminar la idea Entonces El asunto De que ella desaparece Es porque ella decide Abandonar el paraíso Y según Continuando Con el mito De Lilith Ella es la que regresa Como la serpiente A donde Eva Sí, sí Y ella es la que le dice A Eva Y tú Estás Exactamente Tú te estás Borriendo loca Buscando agua Porque incluso En el libro De mi libro De historia bíblica Ponen a Eva Con unas ánforas De agua Sí El punto es que Como en mitología Hay muchas versiones Estoy citando la versión Que sale por fuentes judías Claro Por lo tanto Habrá La postura En todo caso Lo que sí coincide Es tanto La versión que da Yuri Carlos Como la que estamos presentando De la perspectiva Digamos A cierta Información judía Es igual Y Lee siente Que la postura Con que Adán La sometía O quería hacer el amor No era correcta No le parecía bien Y ella entendía Que tenía el derecho A disentir de eso Y hay que decir Que el hecho De que una mujer Se atreva A protestar Se atreviera A protestar Ante un hombre Era de una rebeldía Extrema Pero quiero terminar Desde el punto En Isaías 34 14 En hebreo Está la palabra Lilif O sea Que quede claro No aparece en la Biblia En hebreo Sí está Lilif Lo que pasa Es que las versiones Castellanas de la Biblia Casi todas Traducen por Lechuza Dado que La figura de Lee Llegó entonces A considerarse En términos negativos Como una especie De demonio nocturno Por eso a Isaías 34 14 Usted puede buscar en su Biblia Y aparece la palabra Lechuza Pero en hebreo Literalmente dice Lilif Una lechuza Que le habla a Adán y a Eva No 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 Eso es posterior No en términos De lo que viene a representar En términos negativos Lilif Pero la culebra Sigue siendo la culebra Sí es otra Pero la idea es eso Que en términos bíblicos Es de 34 14 Que Lili se convierte En un espíritu de la noche Sí Lili se convierte En un espíritu de la noche Porque se le prohíbe Salir al día Y se convierte En un vampiro Y de hecho Se dice que es la mamá De todos los vampiros De las brujas Las que chupan A los niños Y todo eso Por ahí se va el mito Y la acusan Y también de un íncubus La acusan también Y la acusan de ser De un íncubus O sea Tener relaciones Con un demonio Y tener un hijo De un demonio ¿Y quién salió de ahí? Dice que salen Los íncubus de Lili Pero ¿quiénes son? No hay uno famoso Que conozcamos Que haya movido ¿No? ¿Cómo famoso? No, yo no conozco Ninguno de ellos No, yo tampoco Pero Vamos a la pausa Retornamos Seguimos en transitando Y recuerden que En Blackout Clothing and Blackout Clothing and Shoes Tienen el fin de semana Del viernes negro El Black Weekend Así que pase por La Rémola Betancourt Esquina Carmen Mendoza De Cornel Que hay hasta un 60% De descuento Y además Miren Para correr Y para ir al gimnasio Hay unos tenis Bellísimos Bellísimos Y actuales Así que pase por Blackout Clothing and Shoes Bueno Seguimos con nuestro Teólogo de cabecera Héctor Benjamín Olea La maestra de Maestros Yuli Carlos Estamos hablando De las mujeres En la Biblia Jesús y las mujeres Sí Quiero decir En primer lugar Quiero recomendar Algunos libros Que generalmente Ni bien Interesantes Que ni siquiera salen De las famosas Editoriales cristianas Porque no son temas Que les salen Un poquito extraños En primer lugar Sería Diccionario enciclopédico Del judaísmo Es una obra Que ustedes pueden conseguir Publicada por Planeta El autor se llama Salomón Lewinsky Personas que no sean Expertas Ni estén Dedicados A la vida entera Entonces estudios Como uno Pueden comprar Esta fuente Y alimentarse Diccionario enciclopédico Del judaísmo También hay otro libro Muy interesante Que menciona Alilif Que es En la página 137 El sexo en la Biblia De Marcos Schwarz Que es una obra Muy interesante Que curiosamente No salió Digo Insisto Por un editorial Cristiano tradicional Porque es un tema Que les surge Un poquito complicado Es más Un amigo mío Mencionó en Facebook El tema de Alilif Y cuando hizo referencia A ella Alguien dijo Un pastor evangélico Dijo Eso es basura Bueno Imagínese usted Claro Y tenemos otro libro Muy interesante Escrito de una perspectiva No confesional Sino académica Histórica Muy bueno Lo recomiendo Que es Jesús y las mujeres ¿Qué trata este libro? Bueno este libro Trata de ver Cómo se presentan Las mujeres en la Biblia Con relación a Jesús En las parábolas Que Jesús hizo En las enseñanzas de Jesús En las caminatas de Jesús En el ministerio de Jesús Incluso en la crucifixión de Jesús En fin Todo lo que tiene que ver Con Jesús y las mujeres Está aquí en este libro Excelente libro Que los recomiendo Del autor Antonio Piñero Publicado también Por Aguilar Y el grupo Norma Bien Entonces Hablando de Jesús y las mujeres Sentí una clase Fíjense Es interesante Entender Que siendo Que en la cultura judía La mujer No tenía Ese espacio público Que tenía el balón Por lo menos En las ciudades Urbanas Se dice también Que la parte Por ejemplo Más rurales Donde la mujer Tiene que salir Ayudar al balón Que no tenía mucha economía Tenía que hacer cosas Que en la ciudad No se verían Ahora bien ¿Qué resulta? Se nota que Jesús Es un personaje extraño Porque Mientras que No era adecuado Que un balón Estuviera hablando En público Con una mujer Jesús Se ve hablando Con la samaritana En un lugar Y público Abierto ¿Samaritana es sinónimo de? Bueno De buena cosa Bueno La samaritana Bueno Esto es muy larga No quiero así Mencionarlo Pero brevemente Díganos Brevemente Los samaritana Y los judíos Tienen un problema Bueno Los judíos Es interesante Es revés ¿Por qué tiene que ser samaritana La prostituta? Porque no pudo ser judía Entonces el punto Ahora El punto era que Había un problema Histórico Pero incluso la judía Samaritana Y punto No llaman La prostituta samaritana Eso como tú decías La sanjuanera No O la nagüera No Ahí vamos Porque Hablarle De la samaritana Porque había un conflicto judío Entre los samaritanos Que vienen más De siglo Cinco siglos Antes de Cristo Entre los judíos samaritanos Y había un conflicto serio Los dos esperaban al Mesías Pero Los samaritanos Reclamaban Ser del pueblo judío Y los judíos Decían Ah ah Entonces ¿Quién escribió Esa parte de la Biblia? Eso fue Juan Un judío ¿Verdad? Sí Claro que sí Bueno Por lo menos En esta parte De la obra La escribe Más bien Un judío helenista Pero que Demuestra tener Su problemita Todavía Con los samaritanos Bien La idea es Que Jesús Vengan a las mujeres Participando con Jesús Jesús dialoga con ellas No tiene problema Que una mujer Venga y le unge los pies Y se lo toque Esa era actividad propia De hombres De unir los pies No, no, no Estamos hablando De una mujer Que le expresa Su cariño y respeto A Jesús Y Jesús Es que da igualito Diría Bueno Pero No es posible Que un hombre Si fuera El hombre Que dice ser Tuviese acercamiento A las mujeres Que sería En cualquier momento Dado lo que dijo Julie Carlo ahorita Se veía a la mujer Sinónimo de Pues ponerte a peligro A seducción A que te seduzca A inmoralidad Etcétera Además de que era Muy mal vista Por otro lado Entonces cualquier cosa mala Se le veía a ella Además hay una historia Habrá un paréntesis Es que surge Que todavía en las iglesias Hoy los varones Se sientan de un lado De la mujer de otro Es interesante Sí Pero también hay iglesias Que todavía Si la mujer tiene la menstruación No puede tomar los sacramentos Ahora fíjate Es interesante Que en un conflicto Que hubo En un libro apócrifo Oye bien Se utilizó a la mujer En un conflicto En que había dos pueblos Un pueblo judío Con otro pueblo Y Balaam Les recomienda Un museo profeta Les recomienda Al rey judío Mira Tú lo tienes que hacer A los judíos Agarrar Ponerle Cuando venga el ejército Muchas mujeres desnudas Bien arregladitas Y una vez Tengan contacto en ellos Pierdan la ceremonia O sea La santidad ceremonial Dios Se va a echar a un lado Y van a ganar la guerra Bueno así fue Bueno mire Ha habido mucho lío Por eso Por mujeres Si no pregúntele A como que se llama A Figueroa Hombre Figueroa que Agosto Ahora cerrando el punto Para terminar la idea Fíjate El caso fue ¿Por qué Jesús Tuvo esa apertura Con las mujeres? Bueno parece que Hay que conectarla Con su antropología Cuando Jesús habló Del hombre y la mujer Y del matrimonio Habló con la antropología De Génesis 1 Jesús dijo Varón y hembra Lo creó Y es una figura Que solo encaja Con el primer relato Entonces Se ve que La antropología De Jesús Le hizo Tener una apertura Distinta a la mujer A diferencia de Pablo Que se muestra Con una todavía Antropología Que ve a la mujer Como procediendo Y saliendo de existencia Para el varón Eso hace que Pablo Tenga una teología Distinta Y un trato a la mujer Distinta a la que tuvo Jesús Finalmente ¿Cómo concluimos De manera positiva? Bueno Ciertamente La Biblia surge En un ambiente Digamos misógino No pero espera Esa conclusión Usted la va a Después de un campo comercial Yo pienso que Usted debería poner Es su iglesia Esa iglesia sería Con mucha Y tendría un éxito Ese ministerio Mucho muy grande De verdad Vámonos comerciales Ahora volvemos Para nosotros Que seguía hablando Aquí afuera Yo quisiera Antes de pasar A nuestro teólogo Hablar un poquito Acerca de hoy Y recordarles Que esta noche Es el día de acción De gracias En muchos países Es una costumbre Anglosajona Obviamente Específicamente Del norte de Estados Unidos Que viene Se remonta a la época De los peregrinos Los primeros peregrinos Que llegaron al continente De la parte norte Y la cena Se realizó Con pavo Y con pastel De aoyama Porque era lo único Que había Es para que entiendan Ah, o sea Que ese dato No lo tiene nadie Pavo salvaje Y un montón de aoyama Y con eso fue Que lo hicieron Bueno Pero que bueno Que podamos Que podamos Adquirir Esas costumbres En lugar de Celebrar un Halloween Que no tiene sentido Vamos a celebrar Un día de acción De gracias Pero gracias ¿Por qué? A la gente Como que no se le pegan En las cosas buenas ¿Por qué se puede dar gracias? Hay que dar gracias Por todo Por todo lo bueno Y por lo que aparentemente Sea en mano Que hay personas Que no dan las gracias Por eso Y por eso es que más Tenemos que ser agradecidos Porque así es como se aprende Se aprende a través De experiencias duras La conclusión Que es lo que finalmente Trae lo nuevo Hay que Exactamente El crecimiento viene con dolor Entonces vamos a agradecerlo todo Porque Dios es el dador Y todo lo que nos manda Como prueba Todo lo que nos manda Como experiencia Tenemos que aprender A sentirlo A digerirlo Y agradecerlo Así que Que tengan todos Un feliz día De acción de gracias hoy Bueno Vamos entonces A la conclusión Con nuestro teólogo De cabecera Héctor Benjamín Olea Las mujeres Jesús Y la Biblia Si Termino diciendo lo siguiente Que para terminar De una manera positiva El tema En primer lugar Comenzamos que ciertamente La Biblia surge En un ambiente misogínico Patriarcal Y que era imposible Que la Biblia Como toda literatura Que tiene las características Del ambiente en que surge Tuviera que Pueda ser diferente Ahora bien Que resulta Si vemos en la Biblia Cuando surge El relato de Génesis 2 Es una crítica Perdón Cuando surge el relato De Génesis 1 Es una crítica Al 2 Porque históricamente Se entiende Que el primero El del segundo De Génesis 2 Es más viejo Y el del Génesis 1 Es más reciente Significa que es Uno de la crítica Del otro O sea El relato que presenta Que Dios creó Al hombre y la mujer En un solo acto De creación Es una crítica Al primero Que enseñaba Que la mujer Fue creada De una costilla Dos Que en el mismo En el relato Del decálogo Según Deuteronomio Y Éxodo Se presenta En el Éxodo La mujer Como la segunda cosa Propiedad de un varón Que tú no puedes acudiciar Y en Deuteronomio Se presenta ya Como la primera Es un avance Tercero Cuando pasamos A una antropología Ya de Jesús Que se nota Que asume Y retoma La antropología De Génesis 1 Y vemos entonces Cómo se porta Con las mujeres Creo que a partir de ahí Podemos ir construyendo Discurso De crítica Al discurso tradicional De ver a la mujer Como inferior al hombre Y como que no merece Ni siquiera Ser llamada Imagen de Dios Una preguntita Que ojalá Me respondan brevemente Entonces ¿Cómo vemos Cómo mezclamos La figura de Dios El trabajo de Dios La posición del Dios nuestro Con la mujer O sea Cómo podemos Finalmente Concluir La visión de Dios Que es la que importa Frente de la mujer ¿Cuál es esa visión Finalmente? Bueno Yo diría dos cosas En perspectiva Viendo lo que dice la Biblia Primero dos cosas Que el problema Es que la Biblia Tiene muchos relatos Y quien lo cuenta Son varones Eso es lo primero Segundo Eso hace también Que a Dios se presente En toda la Atención aquí No solamente eso Atención aquí En la Biblia se menciona Muchas mujeres Pero solamente Se menciona A Dios hablando Con dos Que fue a Eva Y con Sara Después de ahí En toda la vida No se presenta A Dios hablando Con ninguna mujer Sino a través De un mensajero Pero no se presenta Hablando En Génesis Con Agar No, no Con Sara No, no Directamente no Directamente con Eva Y con Sara De manera directa Después Siempre a través De un mediador De un ángel O otra cosa A lo que se llama Una osteofanía La idea En términos real Que al final Que la figura Que tenemos de Dios Es la que los hombres Nos han contado Y obviamente Los mismos hombres Nos permiten Según los relatos bíblicos Hacer una crítica A esa postura Gracias a Yuli Gracias a Héctor Benjamín Oleja Y nos imaginamos Que volverá Seguimos No, sigan ustedes Con Neon Bye Transitando Llegó gracias a Van Reservas Brugal Seguros Van Reservas Bohemia Broncochen Cerca Pinturas Tucán Aceite La Joya Te Saca Baldón